que está reportando la señal desde Azacualpa. Dice que es total sintonía en Azacualpa con la señal de Canal 6 Internacional. Así que saludos para todos ustedes y también para todas las personas que están reportando la señal a través de nuestra página en el Facebook Canal 6 Honduras y también para todas esas personas que están fuera de nuestras fronteras con la aplicación Canal 6 Honduras. Vamos a repasar y analizar los primeros 45 de este partido donde se ha empatado 0 por 0 el conjunto de Lepaera y Azacualpa. Se han generado ya muchas acciones de gol tanto para Lepaera como de la Azacualpa. Así que las imágenes de este juego en los primeros siete minutos acá avisaba de la Azacualpa de lo que podía ser el primer tanto del partido. Luego llegaba la respuesta por Lepaera. Muy bien ubicado el guardameta Darwin Cruz que evitando lo que pudo haber sido el tanto para el conjunto de Lepaera. Un descuido de la defensa que dejaba solo a Juan Diego para cabecear y el guardameta detenía muy bien ese disparo. Esta fue otra de las aproximaciones por parte de Lepaera. El esfuerzo válido por parte de Darwin Cruz que trató de alcanzar a lo máximo ese balón y enviarlo al tiro de esquina. Termina lesionado en esta jugada el guardameta Darwin Cruz pero al final se pudo recuperar otra acción por parte de Lepaera. Mucho balón aéreo hemos visto en estos primeros 45 minutos tratando de generar ocasiones de gol por el sector de las bandas del conjunto de Lepaera al igual que el Azacualpa. Así que bonito el ambiente buena asistencia de público hasta este momento en el estadio de Lepaera donde se está empatando este partido cero por cero entre el conjunto Lepaera y el Azacualpa. Saludar también a todas esas personas de Lepaera que no pudieron asistir al estadio pero que están en total sintonía de Canal 6 Internacional. Esperemos que esto para estos segundos 45 minutos pueda llegar el invitado pueda llegar el gol que sin duda es la alegría es el ambiente que se le pone a este bello deporte. Vamos con nuestros compañeros hacia la ciudad de Lepaera con más incidencias de este partido. Adelante Carlos y Gerson. Así es José Carlos Enrique ya los equipos el conjunto de Azacualpa se quedó en el terreno de las acciones. El conjunto de Azacualpa no fue a Camerino a pesar de que aquí hay un clima muy fresco para nosotros que somos de la ciudad de San Pedro Sula y que estamos acostumbrados a temperaturas de 36, 38 incluso hasta 40 grados centígrados. Yo creo que hoy aquí hay una temperatura de unos 30, 32 grados. Para nosotros es sumamente agradable la temperatura que tiene pero el conjunto de Azacualpa decidió quedarse acá en el terreno de las acciones. Ha sido un partido parejo. Me parece que ambos equipos han propuesto intentando buscar la apertura del marcador sin embargo los guardametas al momento que fueron exigidos tuvieron una muy buena reacción y han evitado ya la caída de su portería. Vamos a ver en la parte de complemento cuáles son las indicaciones, cuáles son los cambios que puedan realizar ambos entrenadores y así poder esperar si vienen los anhelados goles. Quiero saludar en la ciudad de San Pedro Sula al amigo Carlos Oliva, estudiante de la carrera de periodismo, también de la carrera de derecho. ¡Qué capacidad! Dos carreras al mismo tiempo. Saludos para Carlos Oliva. De igual forma la gente de Naughty Red Bull están pendientes de CBC de Canal 6 Internacional. Aquí saludamos al amigo Armando Carías de Lepaera, un gran aficionado del conjunto de Lepaera que no se pierde los compromisos y nos ha estado acompañando, dice, le manda saludos a la alianciada Karina Interiano y a José Carlos Enrique porque dice que no se pierde la programación de Canal 6 Internacional. Recuerde que estamos llegando por cortesía de clínica médica del doctor Meza, del doctor Isaac Meza, la mejor clínica en Azacualpa Valle. Y también llegamos por cortesía de restaurante Wells, restaurante Wells, especialidad en comida china internacional. Para su pedido usted nos puede llamar al 2562-1671, un rincón de China en Santa Rosa de Copán. También nos puede llamar al teléfono 2662-4451. Restaurante Wells, ahí nos atendieron espectacular, una variedad de platillos para que usted pueda degustar en familia, en un ambiente espectacular. Por supuesto, agradeciendo a importadora Lempira, de igual forma a la clínica médica San Juan del doctor Dani Murillo, de igual forma a otro patrocinador que hoy se ha sumado a esta transmisión de la Liga Profesional de Ascenso, a Alphatel. Ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental. Así que Alphatel es otro de los patrocinadores y de igual forma a Restaurante Frada. Restaurante Frada que está ubicado en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara. Ahí nos puede encontrar en Facebook como Restaurante Frada. Por supuesto, Autorepuestos Miraflores. Autorepuestos Miraflores sirviéndote como líder por más de 22 años, ubicados en Lepaera, en Gracias, en Cucuyagua y en Corquín Copán. De igual manera a Frenos MBK. Somos la mejor calidad de frenos para tu vehículo. Garantizamos Frenos MBK. Encuéntranos en las mejores casas de repuestos del país. Y vamos a ir entonces ya con los saludos con las personas que están conectados a través de las diferentes plataformas de Canal 6 Internacional. En nuestro Facebook, en nuestras páginas, en la aplicación. Usted nos puede ver gracias a la gente que nos está viendo a través de la aplicación. Así que saludamos a Oscar Hernández desde Jackson, Mississippi. Ahí está Oscar Hernández conectado. De igual forma a Walter Alexi Barrera, que está en Wispisky, Kentucky. A Mario Rosales, que está en Oklahoma. Saludo para Mario Rosales, que está ahí en Oklahoma. Saludamos también a Junior López, que está en Boston, Massachusetts. Gracias a Junior López. De igual forma saludamos a Adalberto Cruz. Él está allá en Dallas. Adalberto Cruz y a Pablo Gómez, el periodista deportivo que está allá en Colón, en Trujillo. Gracias a los colegas, a Bayron Gómez, de igual forma que está siguiendo esta señal. Se han mostrado un total de cuatro papeletas de color amarillo en este primer tiempo. Dos para cada uno de los equipos. Así que Don Armando Castro ha mostrado cuatro papeletas de color amarillo en este compromiso. La gente sigue llegando. Dice que acá faltaban quince minutos para que iniciara el partido y muy poca gente, muy poca gente había llegado al estadio municipal, pero la gente ya cerca del juego estaba lista para presenciar este partido entre Lepaera y el conjunto de Azacualpa. Señoras y señores, ya nos alistamos, ya los preparamos con Gerson Lara. ¿Crees que hayan goles, Gerson? Bueno, es lo que espera la afición también, que lleguen los invitados especiales de un gol. Así que vamos a ver en esta segunda parte qué equipo es el que anota para poder quedarse con estos tres puntos. El equipo de Lepaera tres puntos para coronar, para quedarse en los primeros lugares y el Azacualpa para salir de los últimos lugares. Comenzó el partido. Saludamos a Don Armando Carías que hoy nos acompaña. Señores, los segundos cuarenta y cinco minutos se inician en este partido correspondiente a la Liga Profesional de Ascenso. Esta es la zona de Occidente. Ahí está el equipo de casa jugando por el sector de la banda derecha. Viene intentando salir el conjunto de Lepaera. Allá dominando el jugador Josué Gallardo. Intenta en el medio campo. Para él va la esférica. El despegue hacia la altura de la rotunda del circo central. Reconquista Azacualpa. Aquí está presionando ahora por este sector de la banda izquierda. El equipo de Azacualpa que hay perdido. Podría estar la apertura. Juego al piso. Es una falta, pero es fuera. Es fuera del área. Así lo indica el árbitro Armando Castro en una jugada donde el delantero del conjunto de Azacualpa hizo el movimiento de piernas y terminó generando esa acción. Que por poco, por poco. Y vamos a ver. ¿Está adentro? Sí. Es falta penal, señores. Es falta penal. Penal, 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 penal. Penal a favor del conjunto de Azacualpa al final. Es que no habíamos visto al asistente moverse a Rolando Vega, pero al final hace el movimiento y termina sancionando la falta penal, señores. Así que puede estar la apertura en este marcador, Gerson. Puede llegar el primer gol del partido a través de la vía del penal. Ahí Armando Castro sancionó penal a favor del Azacualpa. Así que vamos a ver quién será el encargado de poder ejecutar esta pena máxima. Así que, señores, allá queda el jugador lesionado. Le están atendiendo. Pero el árbitro Armando Castro ha sancionado la falta penal. Y aquí podría llegar el gol de restaurante Guelles. Vamos a ver, señores. Vamos a ver si llega la apertura. Si llega la apertura en el marcador. Preparándose ahí el guardameta del conjunto Ricardo Castillo. Ahí está el arquero Ricardo Castillo con la número 16. A pegarle a este balón el jugador Jordi. Vamos a ver. Aquí viene el gol. 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 Gol de Azacualpa. Jorge Chávez. Jorge Chávez. El lanzamiento de penal. Mándese varón hacia el fondo. Hacia el fondo. Hacia el fondo. Hacia el fondo de la red. Sobre el minuto 3. Tiempo corrido 48. Llega la apertura. Uno por cero. Arriba el conjunto de Azacualpa. Y este gol es cortesía de restaurante Guell. Especialidad en comida China Internacional. Con sus pedidos. Llámenos al 26.62. 17.71. Llegó el gol. Llegó el invitado Gerson Lara. Llegó el primer gol del partido ahí. Richard Castillo al lado derecho y el balón al lado izquierdo. Así que se pone a ganar el equipo Azacualpa FC en el estadio municipal de Lepaera Lempira. Bueno y esto seguramente va a originar que el conjunto de Lepaera se abra mucho más e intente ir a buscar el empate en este partido. Hay falta. Tiro libre a favor del equipo del conjunto de Lepaera. Falta de Alfatel. Ofrecemos instalación de redes señores. Aquí viene el centro. Allá la zona defensiva del equipo de Azacualpa toca ese balón y este se va hacia el tiro de esquina. Tiro de esquina. Restaurante Frada con las mejores parrilladas del municipio en Quimistán, Santa Bárbara. Síguenos en Facebook como Restaurante Frada. Presiona Lepaera. Allá está el conjunto de casa impulsado por su público. El balón al primer poste. El cabezazo se va cerca y se acaba de salvar el conjunto visitante Gerson. Cerca ahí Josimar Maradiaga con un certero cabezazo. Pero esa pelota se fue a un lado del costado de la portería que defiende el guardameta del equipo Azacualpa FC. Así que hoy el equipo Lepaera FC tiene que ir en busca de ese gol que le pueda dar el empate en el partido. Recuerde que llegamos por cortesía de auto repuesto Miraflores sirviéndote como líderes por 22 años en el occidente del país. Con las mejores marcas en repuestos y lubricantes ubicados en Lepaera, en Gracias, en Cucuyagua y en Corquín Gopan. Vamos al partido. Vamos al encuentro señores. Llegó la fiesta. Llegó el gol. Herido el conjunto de Lepaera. A tratar de conseguir el empate en este partido. El balón está por el sector de la banda izquierda. Ya el partido enemigo impulsado por su público. Aquí se emociona el creativo Garza. Hay falta que indica el árbitro Armando Castro. Falta a favor del equipo de Lepaera. Y esta falta es una falta de AlfaTel. Ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas, eléctrica, alarma de seguridad, plantas telefónicas. Llama al 991-9390. AlfaTel. A pegarle a ese balón, señores. Con la número 8. Ahí está Gerson Reyes. Gerson Reyes, el colombiano. A pegarle. También está el número 11, Jonathan Colón. Dos jugadores. Vamos a ver. Parece que será Reyes el centro que viene. Acá hay peligro. El cabezazo al final se va sobre un costado. Saque. Saque de meta a favor del conjunto de Azacualpa. Presionando ya Lepaera, Gerson. Sí, ya llegó la presión del equipo cafetero. Ya también el profesor Antonio García ya manda a calentar a los jugadores suplentes para que puedan ingresar al partido a darle mayor proyección al equipo Lepaera para poder lograr el empate. De los jugadores que están calentando por parte de el conjunto de Lepaera. A quienes observamos allá, pero antes la jugada. Al final termina ahí sancionando Armando Castro una falta. A quienes observamos ahí. ¿Quiénes podría ingresar? Gerson, usted que conoce muy bien al conjunto de casa. Bueno, miramos que ya el jugador Henry Centeno es el que está haciendo calentamientos ya precompetitivos para ingresar al terreno de juego. ¿Qué posición juega él? Es por delante. Así que ese podría ser uno de los primeros cambios que realice el entrenador Antonio García. Aquí se va a cobrar el saque de manos. Saque de manos que favorece al conjunto de Azacualpa. Saque de banda clínica médica San Juan del doctor Dani Murillo. Recuperando Colón. Ahí está apoyándose en la zona defensiva. Llega a presionar el conjunto de Azacualpa ya en la última línea. Ahí está Daniel Garza tratando de salir. Es el creativo con la número 10. Tocando en su propia parcela. Abriendo ahí por el sector de la banda derecha. Busca hacia el frente. Allá está el espigado Diego Moreno. Busca y pierde la esférica. Ahora reconquista el conjunto de casa. La corrida potente que busca el jugador Moreno. No quiere complicaciones en la zona defensiva. Mande ese varón al saque de banda que ya se cobra. El saque de banda clínica médica del doctor Dani Murillo. Insiste el conjunto de Lepaera presionando ya en esta parte B del partido. Está cayendo 1 por 0 en el compromiso en su casa en el estadio municipal de Lepaera. El balón está a la altura del medio campo. Tocando a rat de piso. El equipo de Lepaera sigue intentando encontrar ese espacio que le permita poder tener la apertura y por supuesto poder conseguir el gol Garza con el trazo jugador al piso. Y esta vendrá acompañada de papeleta de color amarillo. Es la quinta papeleta de color amarillo en este partido. ¿A quién se la muestra? Mi amigo Gerson Lara del conjunto de Azacualpa. El jugador con la número 17. Cristian el jugador del equipo. Cristian Soler el jugador del equipo Azacualpa que ya le muestra la tarjeta a María. Así que a Cristian Soler con la número 17 le muestra la papeleta de color amarillo. Es la quinta en este partido y esto tiene como consecuencia una falta señores. Y la falta de este Alfa T. Le ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas. Llámenos al 991-9390. A pegarle a ese varón. Y allá por poco Hernández en esa acción logra conectar la esférica. Y esta se va muy cerca. Presiona a Le Paera. Llegaba Estras Hernández ahí queriendo echar el primer gol del partido. Pero viene ahí el cuartameta del equipo Azacualpa. Exjugador también del equipo Le Paera FC impidiendo de que pudiera anotar ese gol Estras Hernández. El jugador Estras Hernández en esa jugada queda lesionado el jugador número 13 del conjunto de Azacualpa. Recuerde que nuestra transmisión llega por cortesía de la clínica médica Mexa del doctor Isaac Mexa. La mejor clínica en Azacualpa Valle. De igual forma llegamos por cortesía de Autorepuestos Miraflores. Esta es una mención de Autorepuestos Miraflores sirviéndote como líder por 22 años en el occidente del país con las mejores marcas en repuestos implicantes ubicados en Le Paera. Gracias Cucuyagua y Corquín Copángel. Y también estamos llegando con esta mención y con esta cortesía de frenos MBK. Somos la mejor calidad de freno para tu vehículo. Te lo garantizamos. Frenos MBK. Encuéntranos con las mejores casas de repuesto del país. Señoras, ataca Azacualpa. Y ahí estaba con el remate del delantero del conjunto de Azacualpa en esa acción rápida. Por poco termina sorprendiendo al conjunto de Le Paera. Hay que darle méritos al equipo Azacualpa FC que no ha ido a defender ese gol. Lo que va en busca de más goles. Así que vamos a ver cómo se le plantea el equipo Le Paera FC. Ahí está la jugada. La acción por el sector es Edras Hernández. Jugador que tiene mucha habilidad. Apoyándose ahí con el jugador Esteban Arroyo. Con la número 5 toca para el sector de la banda derecha a través de Juan Camilo. Jugador al piso. Hay falta y será otra. Vamos a ver. Parece que sí. Se lleva la papeleta de color amarillo. Y ahí la termina mostrando el árbitro Armando Castro. La papeleta para el jugador número 8 del conjunto de Azacualpa. De Andrés Marín. Lo han pintado de amarillo en este partido. Se va a cobrar el tiro libre. Se va a cobrar la falta. La falta de Alphanel. Ahí está de Férica la color naranja al área buscando, presionando. Aquí podría estar antes. El árbitro indica posición adelantada. Posición adelantada termina indicando el árbitro Armando Castro. Se encontró en posición adelantada el defensa central. Arroyo que se incorporó al partido. Así que presionando el conjunto de Le Paera en este compromiso. Gracias a las personas que siguen reportando la señal de Canal 6 Internacional. Estamos muy contentos. Muy agradecidos con esta respuesta que estamos teniendo en diferentes partes de nuestro país. La sintonía, la preferencia para el verdadero canal del pueblo hondureño. Canal 6 Internacional. Ataca Azacualpa. El balón se va sobre la línea final. Y tendremos tiro. Tiro de esquina a favor del equipo de Azacualpa que está contragolpeando. Se está contragolpeando de buena forma el conjunto de Azacualpa. El tiro de esquina es cortesía de Restaurante Prada con las mejores parrilladas en el municipio de Quimistán. Santa Bárbara. Síguenos en Facebook como Restaurante Prada. Se va a cobrar el tiro de esquina. Sigue presionando. El equipo de Azacualpa ha sumado 7 hombres en esa acción de tiro de esquina. Armando Castro dando la indicación para que se ejecute el tiro de esquina. El mismo se realiza. Dos hombres en la pelea de la número 5. Presiona el conjunto de visita. Ahí está de espaldas hacia el marco. Buscándola el jugador del conjunto de Santa Bárbara. Y al final ese balón lo termina indicando el árbitro que favorece al equipo de Lepaera. Cuando estamos ya jugando son los primeros 12 minutos, 13 se van a cumplir en esta parte de complemento. Y se ha posicionado muy bien el conjunto de Azacualpa en esta segunda parte. Sí, al momento de que el equipo de Lepaera va a la ofensiva juega con una línea de tres defensas. Y ahí está aprovechando el equipo Azacualpa que tiene jugadores muy rápidos para poder anotar el segundo gol. Ahí sí que ahí tiene que tener cuidado el equipo Lepaera FC. Bueno y el público la barra los que nunca te fallan. Ahora ubicados en esta gradería que tenemos donde estamos ubicados nosotros. El estadio municipal consta de tres sectores de grada. La mayor parte del público se ubica en la parte, esta es la parte este, ¿verdad? En la parte este es donde la gente se ubica mucho más. Existe el conjunto de Lepaera. Ahí está ese balón filtrado buscando. ¿Para quién? El jugador al piso. No hay falta, dice el árbitro Armando Castro. Sigue presionando el conjunto de casa. Ahí está el balón que mandaba Gallardo. Esdra Hernández en el movimiento, el centro. Aquí viene, ¡qué peligro! Sigue la disputa. El conjunto de Lepaera está intentando. Busca ese espacio, jugador al piso. No hay falta, dice Armando Castro. Ahora la respuesta, el trazo largo para el anotador de este único gol de este partido. El balón no lleva a la mejor dirección y este se pierde por la línea de banda. Y este es un saque de banda, el saque de banda clínica médica San Juan del doctor Dani Murillo. Gerson Lara. Ya el equipo de Lepaera sigue presionando ahí en las alturas del partido para poder conseguir ese primer gol del empate y después conseguir la anotación que le pueda dar el triunfo para colocarse en las posiciones altas de la tabla. Aquí viene la respuesta. Hay una falta que seguramente vendrá con papeleta de color amarillo para el jugador número 6. El jugador número 6 del conjunto de Azacualpa le han mostrado la papeleta de color amarillo por esa entrada. Ya cuando se quitaba la marca de forma solvente, terminó con ese recurso Jordi Franco cometiendo la falta y es otra papeleta para el conjunto de Azacualpa que ya está jugando condicionado porque son cuatro futbolistas con papeleta de color amarillo. Sí, ya son cuatro futbolistas que tiene molestado el equipo Azacualpa que deben de tener cuidado porque Armando Castro es un árbitro que no perdona. Así que deben de tener cuidado. Bueno, aquí está Clover Portillo de pierna zurda a pegarle a ese balón. Sigue presionando el equipo de casa. Deja para el jugador acá el cabezazo de puños el guardameta. No quiere complicaciones y mande ese balón sobre un costado. Intenta salir el conjunto de la visita en este juego. El balón está a la altura del medio campo. Ahí está buscando ese balón. Quien se queda con él al final es una falta que termina consiguiendo que favorece al conjunto de Azacualpa en este compromiso. Ya tenemos ya, se va a reportar el primer cambio en el equipo de Lepaera, Gerson. Como lo mencionábamos anteriormente va a ingresar Hendry Centeno. Volante, ahí vamos a ver el profesor Antonio García. Qué futbolista es el que sacrifica para poder salir del partido. Así que continúa el partido. Vamos entonces al compromiso. Allá está el guardameca mandándose el balón sobre un costado. Sigue aquí el jugador del equipo de Lepaera por el sector de la banda derecha. Viene el centro, el segundo palo. Demasiada potencia en ese balón. Y este se va por la línea lateral y es el saque de banda. Y ahora sí, se realiza el cambio. Qué jugador nos repite el que ingresa y quién es el que sale, Gerson. Bueno, va a ingresar al terreno de juego el volante Hendry Centeno. Y abandona al terreno de juego Edras Hernández. Edras Hernández con la número 7 abandona al terreno de juego. Vamos a ver Hendry Centeno cómo entra al partido. Bueno, señores, vamos entonces a ver qué es lo que puede presentar el equipo de Lepaera. Ya con este cambio, con el ingreso de Hendry Centeno. Está abajo en el marcador y tiene que jugársela el conjunto de Lepaera. Ahí está el equipo de Azacualpa. El balón intentaba filtrar, recepciona, intercepta muy bien el conjunto de Lepaera. Ahí está Gerson Reyes mandándose al frente para el jugador Juan Diego Moreno. Pero antes Armando Castro indica ahí la posición adelantada. Tiro libre. Es un tiro libre que favorece al equipo de Azacualpa. Gracias a cada uno de nuestros patrocinadores. Al restaurante Frada. Gracias de igual forma a importadora Lempira. A clínica médica San Juan del Doctor Dani Murillo. De igual forma a Alfatel. Gracias a Autorepuesto Miraflores. A frenos MBK. Y por supuesto, muchas gracias al restaurante Wells. Restaurante Wells allá en Santa Rosa. Saludos a todos sus clientes. Ahí tienen Canal 6 Internacional a todo volumen. Y con esa señal espectacular que se emite desde Lepaera para Honduras y El Mundo. No llegan, no llegan más goles en este partido, Gerson. Bueno, se mantiene 1 por 0 el partido a favor del equipo Azacualpa. Así que vamos a enviar saludos a las personas. A Alex Elfanta Orellana que nos está viendo desde Estados Unidos. También para Edwin Lara que nos está viendo desde Cofradía. Gracias por preferirnos y que continúen con la transmisión del partido. Así, señores. Aquí está la acción. El guardameta ahí quedándose con la número 5. Llega conectando. Llega conectando ese balón. El mismo va hacia el medio campo. Allá estaba el equipo de Lepaera intentando robar ese balón. Sale avante la zona defensiva del equipo de Azacualpa. Allá dominando a la altura del medio campo. Ha tenido mejor dominio. He visto mejor ubicado al equipo de Azacualpa en esta parte de complemento. Y ahí está presionando. En esta acción aquí hay peligro. Podría llegar. Viene el remate. El guardameta bien ubicado ante el disparo por parte del jugador Cristian Soler. Se termina quedando con el balón. Allá buscaba presionar el equipo de Lepaera. Pero al final termina cometiendo falta. Ahí en esa jugada el delantero del conjunto de Lepaera. Yosimar Maradiaga. El capitán que viste con el dorsal número 12. No ha tenido, Yosimar, esos movimientos que a veces lo hemos visto en otros partidos. Y darle méritos al equipo Azacualpa FC. Que ha sabido bloquearle las estrategias del profesor Antonio García. Que es el tiro libre. Es la que le ha dado muchos frutos al profe Toño. Y Azacualpa ha sabido bloquearle bien en los tiros libres. Para que no pueda notar el equipo Lepaera FC. Sigue el conjunto de casa tratando de meterse al partido. Señores, estamos arribando a los 20 minutos en esta parte de complemento. 65 de tiempo corrido en este juego. Ahí está perdiendo ese balón. Y viene la respuesta por parte del equipo de Azacualpa. El balón está en el medio campo. Ahí haciendo el recorte. Con un poco de complicación. Uno de los jugadores creativos por parte del conjunto de Azacualpa. Sigue en dominio propio. En su propia parcela. Allá lo están presionando. Es una falta. Es una falta que así la indica el refri central. Sobre el capitán que ya tiene papeleta de color amarillo. Anotó un gol. Pero también debe tener cuidado. Porque a veces entra con demasiada fuerza. El número 15. Sí, ya tiene papeleta amarilla. En cualquier momento puede salir expulsado del partido. Así que debe tener el mayor de los cuidados. Vamos al partido, señores. El público tratando de alentar. Acá hay un balón de camiseta. Por parte del número 5 del equipo de Lepaera. Sí, tarjeta amarilla para el defensa central del equipo Lepaera FC. Esteban Arroyo. Bueno, y vamos ya con 7 papeletas de color amarillo. Un partido bastante disputado. Ahí con faltas. Que el central Armando Castro ha sancionado con papeleta amarilla. Y es de forma correcta. Porque hay un balón de camiseta en esa falta. Una acción. Y Armando Castro, árbitro experimentado. No se complica. Y termina mostrando la papeleta de color amarillo. Se va a cobrar. Esta fue una falta. Y es un tiro libre. La falta de este Alfa T. Lo ofrecemos. Instalación de redes de datos. Música ambiental. Cercas eléctricas. El balón allá sobre el área. Ahora viene la salida por parte del conjunto de Lepaera. Complicándose ahí. Y es que este equipo de Azacualpa. Lo que hemos observado es que ha ido a presionar sobre los tres cuartos de cancha. La salida no lo deja salir con la tranquilidad al equipo de Lepaera. Que ahora viene intentando en esta jugada. Aquí el movimiento. Buscaba el conjunto de Lepaera a través de Juan Diego Moreno. Ahí está el recién ingresado. Hendrik con el cañonazo. El balón se va sobre la línea final. Y tendremos tiro de esquina. El tiro de esquina. Restaurante Frada. Con las mejores parrilladas en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara. Siguienes un Facebook como Restaurante Frada. Presiona, presiona, presiona el conjunto de Lepaera. Quiere el empate en este partido. Ahí está el centro que viene. La zona defensiva del equipo de Azacualpa. Rechazando de cabeza. Presionando por este sector de la banda derecha. El equipo de Lepaera. El conjunto de casa. Ahí está el movimiento. Avanzando. Divide la esférica. Negocia. Y termina. Me parecía que era un tiro de esquina. Pero al final el asistente termina indicando que es un saque de meta. Que favorece al conjunto de Azacualpa. Cuando ya estamos sobre los 23, 24 minutos. Y es momento de darle paso hasta la ciudad de San Pedro Sula. A José Carlos Enrique. Para que continúe en la narración deportiva. Uno por cero. Gana Azacualpa. Adelante. José Carlos Enrique. Este partido el cual lo está ganando la Azacualpa. Uno por cero. Partido bastante abierto ya en los segundos 45 minutos. El Lepaera a pesar de que va perdiendo el partido. Va tratando de buscar el gol del empate. Y el Azacualpa de igual manera no se ha replegado. Quiere buscar el segundo gol que le pueda dar la tranquilidad en este partido. Así que vamos al juego señoras y señores. Minuto número 69 que se juega ya de la etapa B de este partido. En la Azacualpa lo está ganando uno por cero. El árbitro central Armando Castro ha indicado una falta a favor de la Azacualpa. Pero antes se va a reportar el cambio a favor de Lepaera. Adelante compañeros. ¿Quién es el jugador que va a ingresar? Bueno, atención José Carlos. Segundo cambio por parte del equipo Lepaera FC. Va a entrar Ulises Munguía. Y va a salir del terreno de juego Jonathan Colón. Retornamos. Muchas gracias a nuestro compañero Gerson. Bueno, se realizó el segundo cambio por parte del equipo Lepaera FC. Entró Ulises Munguía. Y salió Jonathan Colón con la número 11. Ulises Munguía acaba de ingresar al terreno de juego en sustitución de Jonathan Colón. Que estuvo muy participativo en todo este partido. Hay una... Está detenido el juego en este momento. Hay jugador tendido. Está lesionado el guardameta del Azacualpa, Darwin Cruz. Y le están dando ya las adebidas atenciones al guardameta del equipo del Azacualpa, Darwin Cruz. Al minuto número 3 del segundo tiempo. Jorge Chávez anotó el gol de la ventaja para el equipo de Azacualpa. Bastante entretenido ya este segundo tiempo. A comparación del primero donde no estuvo el invitado. Que es el gol. Y sin duda es la alegría de cada uno de los encuentros de la Liga Profesional de Ascenso. Así que está lesionado el guardameta Darwin Cruz del equipo Azacualpa. Acabemos ya el momento que se le está dando ya las indicaciones debidas. Para que pueda continuar en el partido. Está muy cerca el árbitro central. El señor Armando Castro que ha estado bastante participativo. Se han mostrado siete papeletas de color amarillo en lo que va de este partido. 71 minutos ya de tiempo corrido. Resultado favorable a favor del equipo Azacualpa. Saludar. Aprovechamos este momento para saludar a todas las personas. A nuestros televidentes que están con la sintonía de Canal 6 Internacional. A través de nuestra página oficial en el Facebook Canal 6 Honduras. Y también a todas las personas que están en cualquier parte del territorio nacional. Reportando la señal del verdadero canal del pueblo hondureño. Hoy nuestra primera transmisión de la Liga Profesional de Ascenso con este partido. Lepaera ante el equipo Azacualpa. Así que la invitación para que usted continúe con este juego. Vamos al partido señoras y señores. Resultado hasta este momento favorable a favor del equipo Azacualpa. Acá hay un saque de meta. Un saque de meta a favor del equipo Azacualpa. Es un saque de meta. Importadora Lempira. Ubicados en Gracia Lempira y Santa Rosa de Copán. Su propietario Jesús Hernán Cruz saluda a los seguidores del equipo Lepaera. 72 minutos ya pone en circulación en la Azacualpa. Viene el trazo largo buscando a uno de sus compañeros. Es el Lepaera en su zona defensiva. Tratando de cortar la jugada de la Azacualpa. Vemos acá esta jugada que va a llegar muy bien al cierre. El defensor central Esteban Arroyo. Que ya tiene papeleta de color amarillo. Y tendrá que cuidarse mucho en este partido. Porque el señor Armando Castro no anda con contemplaciones. Y lo puede echar del terreno de juego. Es un saque de banda. Un saque de banda clínica médica San Juan del doctor Dani Murillo. Es un saque de banda que favorece al conjunto de la Azacualpa. Que está ganando 1 por 0 en el partido. Anotación de Jorge Chávez al minuto número 3 del lanzamiento de penal. Cuidado con esta. Vamos a la Azacualpa que se aproxima al arco rival. Viene el zapatazo desde fuera del área. Rechazo por parte de la defensa del conjunto de Lepaera. Saca el balón de su zona de peligro. Viene el jugador de Simar Maradiaga. Pero antes, el árbitro central, Armando Castro, sanciona una falta a favor del conjunto de la Azacualpa. Es una falta al Fatel. Al Fatel ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad y plantas telefónicas. Es una falta. Un partido bastante friccionado en los primeros. Ya, mejor dicho, ya prácticamente en el cierre de este partido. Donde se están generando muchas faltas en el terreno de las acciones. Acá vemos la repetición. Sí, es una falta clara cometida por parte del delantero del equipo Lepaera, Juan Diego. Ya da la indicación el árbitro Armando Castro. Ya se pone en circulación nuevamente la pelota. Esa la Azacualpa tratando de buscar el gol que le pueda dar la tranquilidad en el partido. Pero rápidamente el guardameta de Lepaera se queda con el balón. Ya saca de su propio terreno buscando a uno de sus delanteros. Es Jonathan Colón. O mejor dicho, Juan Diego que quiere recuperar la pelota. Esa Azacualpa con el balón dominado. Manda el trazo largo. Balón arriba. El esférico que va a llegar tranquilo a las manos del guardameta del equipo. Azacualpa, Ricardo Castillo. Minuto número 74. Ya nuevamente pone en circulación en la pelota. Josué Gallardo con la número 13. Balón que queda en el terreno de juego. Es el jugador Juan Diego con la pelota. Apoyándose por el sector de la izquierda donde se encuentra Ulises Munguía. Es Ulises Munguía con la pelota. Jugador con la camisa número 16. Cleber Portillo. Quiere mandar el centro. Viene el rechazo por parte de la defensa de la Azacualpa. Le queda el balón al conjunto de Lepaera. Le queda la pelota. Viene el disparo. ¡Ay, ay, ay! Por poco, por poco, por poco cae el empate del equipo Lepaera. La tuvo Josimar Maradiaga, capitán del equipo. Y ha desaprovechado la oportunidad del gol del empate para el conjunto de Lepaera. Minuto número 74. 74. Y el árbitro central, Armando Castro, dice que es un saque de meta. Saque de meta a favor del conjunto del Azacualpa. Saque de meta importador a Lempira. ubicados en Gracia Lempira y Santa Rosa de Copán. Su propietario, Jesús Hernández Cruz, saluda a los seguidores del conjunto del Lepaera. Ya se prepara el guardameta de la Azacualpa para ejecutar el saque de meta. Viene el trazo largo, buscando a sus delanteros. Va a llegar la pelota tranquilo. A las manos del guardameta, Ricardo Castillo. Este que ya la pone en circulación. Viene el trazo largo. Pelota que llega a Juan Diego. Corta nuevamente la defensa del Azacualpa. Es el Azacualpa con la pelota. Es Andrés Marín que tiene la misma. Abriendo por el sector del izquierdo donde se encuentra Omar Villalbir. Este que quiere buscar el trazo largo. Y un saque de meta. Y un saque de banda. Indicado por el árbitro central, Armando Castro. Atención, José Carlos. Se va a regalizar el primer cambio por parte del equipo Azacualpa FC. Va a entrar el jugador Marvin Rico con la camisola número 12. Y va a salir del terreno de juego Olvan Villalbir con la camisola número 13. Ese es el primer cambio del equipo Azacualpa FC. Que solo ha realizado un cambio en este partido. Así que va al terreno de juego el jugador Marvin Rico con la camisola número 12. Así que regresamos a la cabina principal. Gracias a nuestro compañero Gerson por la información sobre el primer cambio del equipo Azacualpa. Ha ingresado Marvin Rico en sustitución de Olvin Villalbir. Acá, al parecer, hay un hombre tendido en el terreno de juego. Parece que está lesionado. Y el árbitro ya central ha dado la indicación para que pueda ingresar las asistencias. Y puedan atender al jugador del equipo Azacualpa. Ya tenemos el primer cambio del equipo Azacualpa. Que lo está ganando uno por cero en este partido. Minuto número 76. Ha ingresado Marvin Rico en sustitución de Olvan Villalbir. Que ha salido del terreno de juego con la camisa número 13. Gracias. Aprovechamos la interrupción del juego para saludar a todas las personas. A todos nuestros televidentes que están reportando la señal de Canal 6 Internacional. José Carlos, hay jugador que ha quedado lesionado. Hay jugador que ha quedado lesionado y que está siendo asistido. Aparentemente es fuerte la lesión. Ya vemos que hay movimiento que está teniendo reacción. El jugador del equipo de Azacualpa que quedó lesionado. Andrés Marín. Lo que logramos ver acá, el número Andrés Marín. Por unos momentos quedó inconsciente, estático. No se movía el jugador. Vuelve a caer. Vuelve a caer. Ahí. Y ahí está. Es el número 8. Es el jugador número 8 del conjunto de Azacualpa. Esperemos de que esto no vaya a ser algo que se recupere. Correcto. Que no vaya a ser una gravedad. Por mucho que sean tres puntos. Primero debe estar la integridad física de un jugador. Y ahí ya el jugador logra ponerse de pie. Cuando ya Gerson está preparando otro cambio. El conjunto de Lepaera. Y sería el último que realizaría en este partido. Porque es el tercer cambio que van a realizar los dirigidos de Antonio García. Así es. Ya el profesor Antonio García ya va a realizar su tercer cambio en el partido. Y de esta forma va a finalizar el partido con estos jugadores. Va a entrar el jugador con la camisola número 19. Gerson Dubón. Es el jugador que va a hacer el ingreso al terreno de juego. Vamos a ver. En posición juega. Es un volante. Volante creativo Gerson Dubón. Bueno. Jugador que va a debutar con el equipo Lepaera FC. A hacer su debut en Tuzo. Bueno. A hacer su debut. En este partido. Ya a falta de 10 minutos. Minuto 35 se juega ya. Así que. Vamos a ver qué respuesta hay en este partido. José Carlos Enrique. Vamos con usted. Al estudio principal. Gracias compañero. Ya Lepaera preparando su último cambio. De cara a este partido. El técnico Antonio García buscando empatar este juego. Vamos al partido. Minutos número 79. Y acá. Ya por poco. Por poco. Por poco. Por poco. Señoras y señores. Llega el empate de Lepaera. Con este cabezazo que se va cerca de la portería del equipo Azacualpa. La tuvo. La tuvo Lepaera. Que quiere buscar el gol del empate en este partido. Ya se juega. Minuto número 79. De tiempo corrido. La Azacualpa lo está ganando 1 por 0. A ver. Gerson. Ya se ha reportado el último cambio del equipo Lepaera. Adelante compañero. Bueno vamos al partido entonces. Vamos a esperar la información de nuestro compañero Gerson. Sobre el cambio que se ha realizado a favor del equipo Lepaera. Acá hay una falta. Hay una falta cerca del área del equipo Azacualpa. Es una falta. Es una falta de Alphatel. Ofrecemos instalación de redes de datos. Música ambiental. Cercas eléctricas, alarmas de seguridad, plantas telefónicas. Es una falta a favor de Lepaera. Que puede llegar el gol del empate. Que le pueda dar la tranquilidad en este partido. Recordemos que Lepaera está jugando en su casa. Viene de perder su último partido. Y quiere rescatar este juego. Le quedan 10 minutos al equipo de Antonio García. Para que pueda rescatar este partido. Acá vemos a uno de sus jugadores. Josue Gallardo. Preparándose para ejecutar la falta. Ya da la indicación el árbitro central, Armando Castro. Cuidado con esta. Viene el centro. Rechazo por parte de la defensa de la Azacualpa. Y el balón que se va al tiro de esquina. Es un tiro de esquina. Restaurante Prada. Las mejores parrilladas de la zona de Quimistán, Santa Bárbara. Síguenos en Facebook como Restaurante Prada. Atención con esta. Cuidado. Rechazo del guardameta. Sigue el peligro. Vamos a ver. Que ha indicado el árbitro central. Ha indicado penal. 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 A favor del conjunto de Lepaera. Penal. A favor de Lepaera. El árbitro central, Armando Castro. Vamos a ver la repetición. Acá vemos el tiro de esquina. Vamos a ver. Acá se ve la jugada. Parece que hay un contacto. No, se ve. Se ha marcado la mano. Ha marcado la mano el árbitro central, Armando Castro. Así que, señoras y señores, tiene la oportunidad de Lepaera de poder empatar este partido. Minuto número 81. Ya faltan nueve minutos para terminar este encuentro. Vamos a ver si Lepaera puede encontrar el gol del empate. El gol que le pueda dar esa tranquilidad. Y, ¿por qué no? Buscar el gol de la victoria en este partido. Ya se prepara Daniel Garza. Daniel Garza con la camisa número 10. Ya preparado para ejecutar este lanzamiento penal. Que le pueda dar el gol del empate al conjunto de Lepaera. Que lo ha buscado a toda costa. Lo ha buscado por cualquiera de los rincones de esta cancha del estadio de Lepaera. Pero no ha podido y tiene esta oportunidad clara de poderlo encontrar al minuto número 82. Acá vemos al árbitro central. Armando Castro ya dando las últimas indicaciones. Le acerca un jugador del Azacualfa. A Daniel Garza. Es el ambiente que se vive en el estadio de Lepaera. Ya toma el impulso. Acá tiene que sacar a este jugador el árbitro Armando Castro. Acá vemos ya el momento donde ya va a dar la indicación. A ver, señoras y señores. Listo y preparado. Daniel Garza se perfila. Apunta. Disparado. Gol. Gol. De Lepaera. Daniel Garza. pone el empate uno por uno resultado hasta este momento minuto número 83 lo ha empatado el conjunto Lepaera compañeros, ¿cuál es el ambiente que se vive en este compromiso? bien señoras y señores lo ha empatado el Lepaera Daniel Garza restaurante Güell especialidad en comida china internacional para sus pedidos llámenos al 2662-1671 o al 2662-4451 un rincón de China en Santa Rosa de Copán llegó, llegó el empate llegó el empate ha llegado el empate en este partido Lepaera de lanzamiento penal ha encontrado la vía del empate Daniel Garza fue el encargado de ejecutar el lanzamiento penal cuidado con esta Zacualpa se aproxima a la portería la pelota que se va a desviar minuto número 84 ya nuevamente pone en circulación el conjunto de Lepaera que quiere buscar el gol del trufo en este partido hay un saque de banda en este momento es un saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo a favor del conjunto de la Zacualpa acá vemos en imágenes al árbitro central Armando Castro bastante participativo vamos a ver esta jugada donde rechaza el guardameta del conjunto de Lepaera Ricardo Castillo y le queda servida al jugador de la Zacualpa que ha desaprovechado la oportunidad de buscar el gol de la ventaja así que vamos al juego minuto número 85 a 5 minutos de que finalice este compromiso es Ulises Munguía que tiene la pelota hay un rechazo es un saque de banda saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo ya se pone en circulación el eférico es el conjunto Lepaera que tiene el dominio del balón es Gerson Reyes en el medio del campo se vuelve a apoyar a donde está su compañero Daniel Garza este que quiere mandar el centro hay un rechazo por parte de la defensa de la Zacualpa y es un nuevo saque de banda saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo ya vamos con el juego es el conjunto de Lepaera que tiene el eférico va buscando mandar el centro va a llegar el rechazo por parte de la defensa de la Zacualpa sale muy bien librado saca el balón de la zona de peligro vuelve nuevamente el conjunto de Lepaera a tener el eférico es Juan Camilo que tiene la pelota apoyándose con su guardameta Ricardo Castillo este que abre por el sector de la izquierda tiene la pelota el conjunto de Lepaera Gerson Reyes mandando trazo largo buscando a Juan Diego le queda el balón servido a donde está Ulises Munguía este que manda el disparo la pelota que se va desviada de la portería del conjunto de la Zacualpa es un saque de meta saque de meta importadora Lempira ubicados en Gracias Lempira y Santa Rosa de Copán su propietario Jesús Hernán Cruz saluda a los seguidores del conjunto de Lepaera ya se juega minuto número 86 ya de la etapa de complemento resultado que está uno por uno 12 lanzamientos de penal están definiendo este partido se está empatando el resultado hasta este momento pero todavía hay tiempo todavía hay tiempo para que tanto el Lepaera o el Azacualpa pueda encontrar el gol que le dé la ventaja en este partido me ha gustado este juego me ha gustado este juego un partido bastante entretenido más en el segundo tiempo donde ambos equipos salieron a proponer este juego y sin duda alguna han agradado a los aficionados que están pendientes de la señal de Canal 6 Internacional y también a los aficionados que hicieron el esfuerzo por estar en este partido ya se da la indicación por parte del árbitro central para que se ejecute esta jugada cuidado con esta viene el disparo la pelota que rechaza el guardameta corta la defensa del conjunto del Lepaera cuidado la pelota se ha salvado el Lepaera se ha salvado el Lepaera el minuto número 87 ha tenido clara esta oportunidad de poder anotar el gol de la ventaja de la Azacualpa ya se pone nuevamente en circulación la pelota va a mandar el centro la pelota que llega tranquilo a las manos del guardameta Ricardo Castillo que rápidamente saque ese balón buscando al jugador Hendry Centeno es Hendry Centeno que va a perder la esférica recupera nuevamente la Azacualpa esa es la Azacualpa que tiene el balón pero antes hay una indicación del árbitro central indicando que hay una falta es una falta al fatal hacemos instalación de redes y datos música ambiental cercas eléctricas alarmas de seguridad y plantas telefónicas minuto número 88 ya de tiempo corrido está el árbitro central Armando Castro dando las indicaciones de este juego ya se pone en marcha el Lepaera vuelve a cortar el balón el conjunto del Lepaera recupera el balón en la Azacualpa va a mandar el centro cuidado con esta por el sector de la izquierda va entrando el jugador corta la zaga del conjunto del Lepaera vuelve a recuperar el Azacualpa que está encima del Lepaera buscando el gol de la ventaja en este partido va a llegar la pelota y la pelota que se va desviada es un saque de meta saque de meta importadora importadora Lempira ubicados en gracias Lempira y en Santa Rosa de Copán su propietario Jesús Hernán Cruz saluda a los seguidores del conjunto del Lepaera ese es Daniel Garza con la esférica mandando el trazo largo balón que le llega tranquilo a las manos del guardameta Darwin Cruz partido empatado hasta este momento 88 minutos 88 minutos de este partido todavía hay tiempo para que se pueda anotar un gol más en este partido será para Lepaera será para Azacualpa vamos a esperar que se pueda definir en este partido minuto número 89 ya el árbitro central nos imaginamos que ya ha dado la indicación sobre el tiempo que se va a añadir en este compromiso así que vamos al juego esa Azacualpa que tiene la pelota Recepciona muy bien de pecho corta nuevamente el defensor central Esteban Arroyo mandando el trazo largo corta la saga del conjunto de Azacualpa balón que no puede controlar acá en esta jugada Azacualpa con la misma tocando en el menú del campo marca Juan Diego Juan Diego pelota que va por el sector de la izquierda esa Azacualpa que tiene el balón en este momento va a mandar el centro se va a quitar la marca de un defensor manda el centro techado al área cuidado con esta rechazo por parte de la defensa de Lepaera es el Azacualpa buscando el gol de la ventaja corta nuevamente Juan Camilo manda el trazo largo buscando a Juan Diego es primero la saga del equipo Azacualpa balón que no puede estar en circulación ya es controlado por el Azacualpa es el equipo Azacualpa cuidado con esta el centro que va al área rechazo por parte de la defensa de Lepaera vuelve nuevamente a querer mandar el centro vamos a ver llega el trazo y ya vemos la indicación del cuarto árbitro seis minutos seis minutos se han agregado a este compromiso acabamos de ver atención José Carlos adelante adelante compañeros adelante bueno ya se pone en circulación nuevamente el balón balón que se va desviado seis minutos de tiempo agregado en este partido seis minutos que dispone el conjunto de Lepaera para poder conseguir ese segundo gol y que le permita sumar tres puntos en este partido ataca Lepaera adelante José Carlos vamos con ese partido ya se ha jugado el primer minuto el primer minuto de estos seis que ha añadido el árbitro central Armando Castro hay un saque de banda saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo es Lepaera con la posición del balón en este momento ya esperando ejecutar el saque de banda va buscando a Juan Diego este que tiene la pelota rechazo por parte de la defensa del conjunto de Azacualpa sale con balón dominado estaba cerca el árbitro central Armando Castro viene la Azacualpa avanza tres cuartos de cancha se va desplegando el jugador del equipo Azacualpa mejor prefiere apoyarse por el sector de la derecha quiere mandar el centro pero antes está el corte del defensor central Juan Camilo enviando el balón al saque de banda es un nuevo saque de banda la clínica médica San Juan del doctor Dani Murillo ya sobre el segundo tiempo de compensación que se ha dado en este juego vamos a ver que nos depara estos últimos minutos de este partido vamos al juego ese es el Azacualpa que tiene el dominio del mismo hay un balón sale de la banda y se va a ejecutar otro saque lateral a favor del conjunto de la Azacualpa saque de banda clínica médica San Juan del doctor Dani Murillo rechazo por parte de la defensa de Lepaera avanza con la Férica sigue avanzando con la misma es el jugador Daniel Garza el anotador del gol del empate para Lepaera prefiere abrir para donde está Hendry Centeno este que quiere buscar a su jugador mejor desmarcado pero nuevamente vuelve a robar el conjunto de Azacualpa se escapa por el sector de la izquierda va a mandar el centro prefiere tocar en corto rechazo de la defensa de Lepaera el árbitro central ha sancionado una mano una mano es una falta de Alfatel una falta que está patrocinada por Alfatel ofrecemos instalación de redes de datos música ambiental cercas eléctricas alarmas de seguridad y plantas telefónicas ya se juega minuto número 92 ya de tiempo corrido ya sobre el tercer minuto de tiempo agregado en este partido tiene esta oportunidad clara el conjunto de la Azacualpa de poder empatar este partido es una falta muy peligrosa que deberá de tener todas las precauciones debidas el equipo de Lepaera para no verse sorprendido en esta jugada acá vemos ya la indicación del guardameta Ricardo Castillo buscando ordenar bien a su barrera para que no vaya a pasar absolutamente nada en esta jugada donde puede llegar el gol del empate para el Azacualpa cuidado ya da la indicación el árbitro central la pelota la pelota que se va al tiro de esquina que es desviada por el guardameta Ricardo Castillo es un tiro de esquina es un tiro de esquina Restaurante Frada las mejores parrilladas de la zona de Quimistán Santa Bárbara síguenos en Facebook como Restaurante Frada apostándose al ataque ya el conjunto de Azacualpa en estos últimos minutos ya sobre el cuarto minuto de tiempo agregado vamos a ver que puede suceder en esta jugada ya da la indicación el árbitro central Armando Castro viene el lanzamiento viene el lanzamiento cuidado vamos a ver rechazo por parte del guardameta del depaera Ricardo Castillo vuelve a recuperar el balón el conjunto de Azacualpa pero el balón se va desviado a un saque de meta saque de banda importadora Lempira ubicados en Gracia Lempira y Santa Rosa de Copán ya sobre minuto número 94 que se está jugando partido que se está empatando uno por uno hay cambio hay cambio José Carlos adelante compañeros atención y adelante adelante compañeros con el cambio hay cambio en el equipo de Azacualpa Gerson Lara con los datos de este cambio que realiza el conjunto de Azacualpa bueno ingresó con la camisola número 14 Oscar Boyat y dejó el terreno de las acciones Miguel Muñoz con la camisola número 18 ese es el cambio que realiza el profesor José Malay bien ese es el último uno de los cambios que se ha realizado ya por el equipo Azacualpa ya cuando está por finalizar este partido un minuto le resta al tiempo que ha agregado el árbitro central Armando Castro cuando en esta jugada se ha mostrado papeleta de color amarillo para el conjunto de la Azacualpa ocho papeletas amarillas se han mostrado en este partido partido bastante donde se ha visto bastante juego brusco y el árbitro central Armando Castro no han dado complicaciones y ha sancionado esta falta se ha mostrado también las papeletas de color amarillo vamos a ver si es una falta es una falta clara a favor del conjunto de Lepaera vamos ya sobre minuto número noventa y cinco ya ya por cumplirse los seis minutos que ha agregado el árbitro central Armando Castro esta es la última jugada de este juego es el Lepaera que tiene el balón va mandando al centro cuidado con esta que puede llegar el gol de la ventaja la pelota que se va desviada y al final señoras y señores ha finalizado el partido ha empatado el equipo Lepaera uno por uno ante el conjunto de la Azacualpa el primer tanto del encuentro llegó al minuto número tres del segundo tiempo Jorge Chávez de lanzamiento penal para el conjunto Azacualpa lo puso en ventaja y ya el conjunto de Lepaera encontró el gol del empate por medio de Daniel Garza también de lanzamiento penal así que se han repartido puntos estos dos equipos adelante compañeros con las incidencias de este partido hacia Lepaera así que finaliza finaliza este partido con empate uno por uno al final el conjunto de Lepaera logra rescatar un punto en este encuentro estamos con Antonio García entrenador de cuidado hijo estamos en vivo con el entrenador Antonio García técnico del equipo de Lepaera Antonio se logra empatar este partido al final bueno si gracias a Dios por lo menos se rescató un punto que es importante de ir perdiendo el juego hay que darle mérito a los muchachos que pusieron ganas entusiasmo para empatar el partido ¿qué destaca del equipo y qué le faltó para poderse llevar los tres puntos? creo que el primer tiempo tuvimos para hacer uno o dos goles eso pasó factura y empezando el segundo tiempo con ese penal el primer los 30 segundos arreglamos ese penal ahí y pasó factura eso pues solamente queda seguir trabajando para los que vienen ¿qué aspectos hay que mejorar para ir tomando esa confianza? hoy han regresado nuevamente a casa bueno si creo que eso es importante que estamos jugando en casa otra vez no hay excusa creo que el equipo propuso el partido el equipo siempre propuso el marco contrario no se pudo lograr el gane pero totalmente queda seguir trabajando gracias Antonio García entrenador del conjunto de Lepaera vamos a seguir siempre ya han iniciado a apagar las luces ¿verdad? ya tendremos nuestras propias luces y vamos a ir con el entrenador del conjunto de Azacualpa el profesor Malay profesor hoy logra un empate el equipo con muchas acciones de peligro en este partido sí gracias a Dios andamos de visita con un equipo fuerte en casa y gracias a Dios sacamos el resultado que no queríamos el empate queríamos andar buscando el resultado pero pero igual uno es uno sumo ¿qué le faltó al conjunto de Azacualpa para poderse haber llevado los puntos? más frialdad concretar en el área nos faltó eso pero esperamos el próximo partido poder sumar más no ha sido el mejor inicio no era lo que ustedes esperaban recuerde que es una transición de jugadores de liga mayor a segunda división eso ha costado que los jugadores puedan captar y esperemos que ahorita ya con este partido ya puedan entender que esto es segunda división ¿qué le pareció el arbitraje de Armando Castro? Armando Castro los arbitrajes hacen su trabajo hay que respetar ahí hay que ver los videos después a ver cómo estuvo pero igual ahora ya pasó ya no se puede hacer nada gracias al profesor Osmalet entrenador del conjunto de Azacualpa que nos ha llevado Gerson nos ha dado sus reacciones sus valoraciones de este empate que al final el conjunto de Azacualpa se llega me voy con la sensación de haber visto un buen juego especialmente en esta parte de complemento donde observamos muchas acciones de peligro así es donde los dos equipos propusieron el partido fueron los dos a presionar en busca de los goles los dos querían los tres puntos porque son vitales sumar puntos en casa más para el equipo Lepaera FC pero hoy logró sacar un importante empate porque ya en los últimos minutos empató el partido bueno ha sido un gusto gracias a cada uno de nuestros televidentes en diferentes partes de Honduras en la zona del occidente fuera de nuestras fronteras a través de las plataformas informativas que tenemos tanto en Facebook Live en nuestra página web a través de la ad porque hoy hemos tenido una gran audiencia en esta primera transmisión que hemos realizado de la Liga Profesional de Ascenso hace muchos años cuando el Atlético Choloma ascendió Canal 6 transmitió esa final y hoy hemos regresado para tener ya varios equipos de la Liga Profesional de Ascenso a nombre de cada uno del equipo deportivo de Canal 6 Internacional camarógrafos técnicos en el máster principal José Carlos Enrique que estuvo en estudio Gerson Lara gracias por haberlos acompañado será hasta una próxima transmisión que estaremos con ustedes siga con la señal de Canal 6 Internacional el verdadero canal del pueblo hondureño bien hemos llegado ya al final de esa transmisión la invitación para que usted pueda continuar informándose con Canal 6 Internacional viene el noticiero así que muchas gracias a todas las personas que estuvieron reportando la señal de Canal 6 Internacional que pase feliz noche hasta la próxima